Es el Remax, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Tú cometido, yo cometí un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las dos Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Mi gente del Carautio, aquí José Cuella La voz líder del Saúl Car Y presento a DJ Eduard Recargado, papá A tú con DJ David Carautio Baby, ya me está el 9-11 De culo tengo más de 11 Ya tenía tu pedora, quiero una Beyoncé Y ni pa' pasarle entonces Yo te puedo pa' cuando salgas del concept Cambiaste esquina por botella En esta tinta vas con él Baby, yo le daba a aquella Vas haciendo a mí no es de estrellas Y caminaste en el cuento Pero no dejaste huella Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb Con ella me cuevo Las baby se van Y mujer yo nunca la llevo A ti te compré de todo Así que na' te dejo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentía Todita tu amiga ¿Quién va a agitarle mentir? Si hubiera toda la mila Yo también me cogiste de pendejo